A través de una nueva entrevista Andrés García, habló acerca de los contratiempos económicos que él está teniendo, debido a la situación que se ha generado por la enfermedad mundial. El galán de cine y telenovelas reveló que él tuvo que vender una de sus muy famosas propiedades, únicamente para poder tener algo de ingresos en su bolsillo. El actor confesó que tuvo que vender una preciosa propiedad ubicada en Acapulco, la cual por cierto era bastante grande. Con sus propias palabras Andrés García mencionó, tuve que vender una propiedad grande, venderla casi regalada. En estas épocas de contratiempos económicos, nadie, nadie te quiere comprar. A través de la entrevista para el programa Ventaneando, Andrés García también habló acerca de la herencia, que él está preparando para cuando parta de este mundo. Él detalló nuevamente que no dejará ninguna propiedad a sus hijos, asegurando que ellos ya tienen su vida realizada. El actor Andrés García, de origen dominicano, sigue haciendo los preparativos y dejando todo listo, para cuando le llegue la hora de dejar este plano terrenal. Hace algún tiempo se supo que entre sus herederos se encontraba el guapo actor Roberto Palazuelos, e incluso lo ha llegado a considerar como un hijo más. Algunos fanáticos incluso han mencionado que Andrés García quiere más a Roberto Palazuelos, que ni a sus propios hijos que de verdad son de él. Andrés García en esta entrevista también dio a conocer cuál es el destino, que tendrán cuatro de las propiedades que tiene en Acapulco. El actor reveló que él planea vender cada una de estas, ya que sus hijos no las van a heredar. En esta entrevista Andrés García añadió, Mi Andresito tiene su vida en Miami y ya no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades, y no necesita que yo le dé nada, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. En esta ocasión Andrés García comentó que él únicamente espera vivir cinco años más, por lo que incluso venderá también la casa de pie de la cuesta donde actualmente vive. Acerca de las ocho décadas que ya tiene vividas, Andrés García comentó que él nunca se imaginó que iba a llegar a vivir 80 años. Él afirmó que es demasiado tiempo, que pesa demasiado. Y aunque Andrés se dijo sumamente agradecido por la vida, él reveló que lo que no quiere es estar con tantos achaques. De acuerdo con lo que se dio a conocer a través de medios oficiales, Roberto Palazuelos será el albacea de su testamento y será quien se encargue que cada uno de los herederos reciban los porcentajes que el actor ha dejado estipulado. La herencia de Andrés García quedará dispuesta. De la siguiente manera, Margarita Portillo, su actual esposa, obtendrá el 20%. Rosa María García, su hermana, 20% también. Roberto Palazuelos, 20%. El hijo de Andrés García, Andresito, 15%. Su otro hijo, Leonardo García, 15%. Y por último, Sandra Vale, su ex esposa y madre de sus hijos, 10%. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.